Muy buenos días mis queridos alumnos, hoy vamos a empezar ya un nuevo día, ¿no? Primeramente dando gracias a Dios por este nuevo amanecer, pues, ¿no? Gracias por los alimentos que nos dan día a día, ¿sí? Gracias a este, a este, a todos sus papitos, ¿no? En la cual, todos sus familiares en la cual están colaborando en conjunto con todos, ¿no? Con todos conmigo, ¿no? Para que usted así tenga su, este, su aprendizaje mejor, pues, ¿no? Entonces también vamos a pedir por las personas que están en hospitales, ¿sí? Este, que están enfermos en hospitales, personas que están enfermas en casa, pues, ¿no? Entonces también pidamos por un familiar que usted tenga, pues, ¿no? Un familiar, póngale en oración, ¿sí? Para que, este, Dios y la amater, ¿sí? Jure pronto todas sus dolencias que tenga, pues, ¿no? Nos ponemos en posición de oración, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. Y en prueba mi filial afecto te consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy toda tuya, oh, Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, este, primeramente notificarle, pues, ¿no? Ya que la siguiente semana ya tendríamos lo que son las lecciones sumativas, ¿no? En la cual, al final, ¿no? Al final de todas las clases, estaré enviando el horario correspondiente a lo que son las sumativas, ¿ya? Este, eso es notificación, ¿no? Con respecto a lo que son los exámenes, pues, ¿no? Y el día de hoy vamos a ver como último tema, ¿sí? En lo que corresponde al área de matemática, ¿sí? Vamos a ver algo de lo que es la geometría, ¿sí? En lo que correspondemos, en lo que se corresponde, ¿no? Que hay, ¿no? Diferentes tipos de líneas, ¿sí? En la cual, estos tipos de líneas tienen, este, diferentes también, este, nombres, ¿no? Porque, a simple vista, usted ve que es una simple línea, pero, sin embargo, tienen, tienen diferentes nombres, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es una recta, lo que es una semirrecta, y lo que es un segmento, ¿sí? Entonces, este es el tema del día de hoy. Ya, observo. Aquí está, lo que es el tema. Recta, semirrecta, lo que es un segmento. Cuando hablamos de recta, ¿sí? Nosotros simplemente, este, se le viene a la mente línea, pues, ¿no? Entonces, sí, y es verdad, es una línea, pues, ¿no? Que se prolonga desde ambos sentidos, ¿no? Y esto no tiene ni un punto de inicio, tampoco tiene un punto final. Simplemente es una recta en la cual, ¿sí? Es infinita. Ya, entonces, aquí puede observar. Bien. Observe. Dice que esta recta se prolonga, ¿sí? De ambos sentidos. Ya, no tiene punto de inicio, tampoco tiene punto final. ¿Por qué? Porque si usted observa, tenemos tanto que se puede prolongar en ambos sentidos. Tanto a la izquierda, a la derecha, como a la izquierda, ¿sí? Entonces, este, aquí está este ejemplo, pues, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a ver lo que es en la semirrecta? ¿Qué es lo que es la semirrecta? La semirrecta es de otra manera, pues, ¿no? La misma línea, pero, ya, varía en una cosa muy diferente, ¿no? Dice, la semirrecta es una parte de una recta, es parte de una recta en la cual tiene un punto de inicio. Y, observo, tiene un punto de inicio, pero no tiene fin, ¿ya? Observe. Le he puesto aquí con rojo, le he marcado, ¿ya? Para que usted se dé cuenta. Este es el punto de inicio, ¿ya? Pero no tiene fin, porque usted observa aquí, ¿no? Las lechitas van indefinidamente. A eso se le llama semirrecta, ¿ya? La semirrecta tiene punto de inicio, pero no tiene fin. ¿Se acuerda cuando estábamos haciendo la suma, la resta, en la semirrecta, ¿no? Que nosotros poníamos una línea, ¿no? Y trazábamos. Y hacíamos, en la última, hacíamos una flechita. Porque, uh, nosotros nos podíamos ir indefinidamente, ¿no? Porque no tiene fin, ya. Ahora, observa, la recta tiene, no tiene inicio, no tiene fin. La semirrecta tiene punto de inicio, pero no tiene fin. ¿Sí vieron? Hay diferentes tipos de línea. Y, por último, ¿cuál es el tema aquí? Segmento. Ya. El segmento, ya, ¿cuál sería? A ver. El segmento sería, ¿sí? Que es una parte de una recta, dice, una parte de una recta. En este caso, se conocen sus extremos, ¿sí? Se conocen tanto el extremo de la izquierda como el extremo de la derecha. ¿Ya? Entonces, aquí, sí, como tiene un punto de inicio y un punto de llegada, entonces no hay problema. Este, a esto se le llama segmento. ¿Ya? Interioriza bien, mira. Recta son aquellas líneas que no tienen, ¿sí? Que no tienen punto de inicio, tampoco tienen este punto de fin. ¿Sí? Estas son, se expande en ambos sentidos. Recuerda, semirrecta es aquella que tiene un punto de inicio, pero no tiene un punto de fin. ¿Ya? Y segmento es una parte de una recta en la cual, en este caso, se conocen sus extremos. Tanto el extremo de la derecha, de la izquierda, con el extremo de la derecha. ¿Ya? Esto, sí, si observa, son diferentes líneas que, a similitud, a simple vista, ah, bueno, es una línea común y corriente, pero no es así. ¿Ya? Entonces, ya estamos viendo cómo se llaman cada tipo, ¿no? De línea, ¿no? Hemos visto lo que es la recta, la semirrecta, ¿sí? Y lo que es un segmento. En base a esta clase, voy a enviar una pequeña actividad, ¿sí? Para que usted lo imprima y podamos trabajar el día de hoy. Luego, a la segunda hora que vamos a seguir trabajando, enviaré este, otra, otro tipo de actividad en relación a los temas que hemos visto, ¿no? Anteriormente. ¿Listo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!